Fue fatal Se adueñó de todo mi placar No es por apurarte pero cuánto demoras Decime qué esperas Decime qué esperas Que yo estoy muriendo por volver Y a ver, creo que voy a enloquecer En terapia intensiva me tenés Que yo estoy muriendo por volver Y a ver, creo que voy a enloquecer En terapia intensiva me tenés Aguanta corazón ¿Qué esperas? Si tu ropa se adueñó de todo mi placar No es por apurarte pero cuánto demoras Decime qué esperas Decime qué esperas Que yo estoy muriendo por volver Y a ver, creo que voy a enloquecer En terapia intensiva me tenés Que yo estoy muriendo por volver Y a ver, creo que voy a enloquecer En terapia intensiva me tenés En terapia intensiva me tenés Que yo estoy muriendo por volver Y a ver, creo que voy a enloquecer En terapia intensiva me tenés En terapia intensiva me tenés Gracias.